Vamos a ver esta nota, porque Anaí también va a ser madrina. Ah, sí, ¿verdad? Va a asistir a la boda y nos dice... ¿Y cómo usted no va a ir? Pues porque estamos acá en Nayarit, amigo, trabajando. Y es este jueves, Freddy. Pero vamos a estar contigo de corazón y lo sabes, te queremos. Oiga, pero vamos a ver porque Anaí va a ser madrina y de qué. Muy bien, vamos a ver. De comedor. Sí, claro, mi Gloria que me hizo una cosilla ahí padre en la mesa. Le voy a llevar su ramo para que se lo entregue a la rica. Creo que es algo lindo, especial. Y yo estoy tan agradecida con ella que me haya pedido que hiciera eso. Porque imagínate, las amigas, las primas, todo el mundo, alguien especial que darle un lugar. Entonces yo estoy feliz. Agradecida con ella por esa canción increíble que me dio mi disco. Y además con un cariño muy especial. Y ahí voy a estar y voy a divertirme muchísimo todo el tiempo. Gracias. Gracias.